¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. En este video vamos a hablar sobre los 27.319 pesos en los cuales se encuentra trabajando la ANSES para entregarle a los jubilados y pensionados en el mes de junio de 2023. Mientras la ANSES continúa con las fechas de cobro para este mes de mayo, preparan una lista de beneficios que supuestamente serían de gran ayuda para los jubilados y pensionados de todo el país. ANSES sorprende a los abuelos argentinos con la llegada de un nuevo bono extra y de un nuevo aumento en sus haberes jubilatorios a partir del próximo mes de junio. Estos beneficios los van a cobrar de manera automática sin la necesidad de hacer ningún trámite adicional. En los últimos días se pudieron leer a muchos jubilados y pensionados expresando su descontento en las redes sociales, porque el monto que están cobrando actualmente no les alcanza y ya se encuentran muy afectados por la inflación que tenemos en la economía argentina. ANSES actualizará todas las jubilaciones y pensiones del organismo previsional, obteniendo una jubilación mínima en junio de 70.938 pesos. En resumen, para el mes de junio, los jubilados van a cobrar un nuevo bono extra de refuerzo de 15.000 pesos, más el nuevo aumento de 21%, que en cifras sería un monto permanente de 12.319 pesos, el cual se fusionará con la mínima jubilatoria, obteniendo así una diferencia positiva entre el bono y aumento de 27.319 pesos respecto a la jubilación actual que se está cobrando. Para finalizar, podés dejarnos en la cajita de los comentarios si estos nuevos montos para el próximo mes de junio te parecen suficientes o no, y además, qué otro beneficio podría haberse otorgado al jubilado argentino ante esta situación tan complicada que estamos atravesando en la República Argentina. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.